Hola amigos Aquí estamos de nuevo con Supremestraman En un nuevo video Hace unas semanas Les mostre En el final del video Slendertubes Esta imagen Esta imagen significa Que vamos a Jugar este juego Y luchar Es como el Slenderman Pero Con Jest The Kill Veamos los controles A ver dice Ya mover con el mouse Con F Flashlight Run Action Mouse Ya F Veamos Como es este juego Ya recogramos la linterna Oh 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 No Prefiero así Porque no sube la escalera Ya Aquí Que es una silla flotando Luis No Tan rápido ¿Por qué parece tan rápido? Entra Llevo una No No se cuantas son Ay No esta No, no esta Uff Ya Subamos de nuevo No 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 En el bosque deberian Oh mira un autito No No Verbo Pero con institución Uy Oh Carajo Ya me perdí en el bosque por culpa de él Está exactamente detrás mío No pienso mirar para atrás Tengo miedo Oh, llevo un papel Un papel de quizás cuánto ¿Serán 8? ¿Pero por qué miro para atrás? ¿Qué es eso? ¡Una nota! ¡Excelente! What Dos papeles Me he perdido A ver Árboles Por favor Oye Hay mucho espacio entre los árboles No es como en el Lenderman bosque En el Lenderman bosque Están todos los árboles juntos Agarramos un poco una carrerita Wow Aquí Eso Siento que ya me perdí Árboles ¿Por qué? ¡No hay ni una nota! Como que este juego Tiene un espacio bien amplio No No es como Otro juego Como El Lenditubis Que tiene término Ah, no Mi batería Tal alternas con batería Por favor Notas 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 ¡Una nota! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Red Uy, ya no No alcanza a leer Dice red algo Recógele Recógele ¿Por qué no lo Ahí está ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos Uno, dos Un, dos Un, dos, un, dos Uh, ya se cansó Esos latidos son más fuertes Sí, mira, era mío No, no Mejor no miro para atrás No quiero encontrarme Con la sorpresa Con la sorpresa Que está atrás Pucha, 60 de batería La voy a apagar un rato Mala idea Me ha Oh Me aparece el frente Y no me doy ni cuenta Se va a apagar la lanterna ¡Ey! Los árboles Árboles Acaban de desaparecer ¡No! ¿Dónde está el de aquí, leer? ¡Constitucional! Estaba ahí Yo pensé que Lo había perdido de vista Run Pero ¿Por qué es tan amplio Este espacio? No encuentro ni una nota Vamos, vamos 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 Ey ¿Tendrá mapa? Este Como Otro A ver ¿Mapa? ¿Mapa? ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Ey Ey No puedo salir Escape No pasa nada Ya Yo solamente voy a seguir A los árboles Desde ahora Mientras más árboles Mejor Ey Notas Notas ¿No? 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 Eh, una nota ¿Qué dice? ¡Lul! No alcancé a leer ¿Por qué tan cerca? Cada vez tan más cerca Yo de 4 Un record personal Aunque es la primera vez que juego este juego Por eso es mi record Yo digo Que una vez que se me acabe la batería Voy a perder Automáticamente ¿O no? No No Árboles Por favor no No me dejes solo Hay uno No Ah ¿Por qué está tan amplio el espacio? ¡Una nota! Excelente Ya ¿Qué dice? Kid Forest Sale del bosque No quiero salir del bosque Yo soy choro A mí no me da miedo Una persona pintada de blanco O sea Ok ¿Qué? ¿Qué miedo puede darme? Es más Quiero ser su amigo Ya ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí compare? ¡Acontin! De haber sabido que estaba tan cerca No me hubiera dado vuelta Pero por qué Se acaba tan rápido Ya Llevo cinco notas Respira hondo Ya Notas Ah Más árboles ¿Por qué me dan presión que ya pase por acá? No 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 Ah Veintinueve batería Veintinueve batería Veintinueve Veintinueve Me está perdiendo Mi dulce casa Ya Ya no quiero más No quiero más Quiero entrar en mi casa Go to sleep No Ni si me ocurre quedarme dormido Me pega Go to sleep No Tío No Corre 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 Ah Ya me voy al centro Ya me aburrí Si es que encuentro el centro Porque Está tan lleno de árboles Y ni una nota Con suerte llevo cinco Y la he encontrado de pura suerte Y es que este juego es un tío No No Quince baterías Por favor No te acabes 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 Y lo único en mi casa Mi My house No Porque siento que está cerca Eh Árboles Vamos El camino Amarillo Aunque en este caso es verde Dale Dale Pero Ah Siento que estoy dando vuelta en círculo Ya ¿Qué tal? Amigo Mi ¡Aaah! ¿Puede que acá está? ¡No! ¡No! Wow Yo le pondré que no Bueno, este juego Es muy Me da miedo Bueno Va a pasar el reto Así que Suscríbanse Go to sleep 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 Gracias.